Hola chicos, como verán en pantalla, ya tenemos por fin las nuevas skins que saldrán en este mes de octubre, las Halloweenescas, y se las voy a enseñar aquí, primero que en otra parte, espero que no lo hayan visto en otra parte, si no ya valió, chequen, que asco de skin, no se crean, está chida eh, quien sabe que precio sean las skins, o nos han dicho, esta ya salió para los que la tenían anteriormente, ya la van a tener ahí en su casillero, esta es la nueva Gold Trooper, que al parecer se la van a dar, la chica zombie pues, se la van a dar a los que la hayan tenido desde el principio, o sea, va a volver a ser en la tienda, pero esta la van a tener los ex-olds, o más bien los olds, y estas dos, si no me equivoco, esta, a los que la hayan comprado desde la vez pasada, que volvió a salir, creo, ah no, no ha salido, verdad, no sé si estas dos las van a poder conseguir, supongo que sí, lo más probable es que estas dos las puedan conseguir, los que apenas la compren esta vez, pero no van a conseguir la rosa, lamentablemente, pero no importa, esta, este color es el importante y la buena, también va a estar este skin que, esta padre tiene lo suyo, muy Halloweenesca también, uy, me gusta la versión de la derecha, me gusta más, me gusta más, esta, eh, está bien, está bien, otro como un cuervito parece, es una momia, pero se parece mucho a uno que es como un cuervo, ¿no? Uy, esta no la había visto, esta, hostia, flipo, no la había visto, de verdad que esta, esta sí no la había visto, se ve cool, eh, se ve, se ve linda, se ve linda, me gusta esta, me gusta esta, esta es una buena skin, eh, eh, está chida, no sé, ¿ustedes qué piensan? Déjenme un comentario ahí abajo a ver qué onda, eh, viene otra vez la Skull Trooper, y la verdad que estoy muy feliz de haberla comprado el año pasado, porque ya me dieron esta versión a mí, ya la tengo así en blanco, y Es oro, es fucking oro, así que se viene, chicos, uy, pedazo de skin esta, ¿cuál será su mochila? Deberían demostrar, uuuh, deberían demostrarla, eh, uy, esta ya es la última, no, esta es la última, me gusta, me gusta, esta no, está X, está X, van a venir nuevos envoltores para las, para las pistolas, todo eso, bien, lo que se viene, eso es todo lo que se viene, chicos, al parecer, en fin, en fin, déjenme un comentario abajo qué les parece todo esto, Espero que les haya gustado el video, no olviden darle me gusta y suscribirse para que estén al pendiente de todo esto, ¿vale? Un abrazo enorme, chicos, los quiero, portense bien, chao, chao.